Piquete, tiros y muerte. Todo empieza con una protesta por un corte de luz en la autopista Buenos Aires-La Plata y termina en un asesinato. ¿En este caso de quién, Augusto? De un hincha de Independiente. Se llamaba Juan Calvente. Fanático del Rojo, iba siempre a la cancha con sus hijos. De la zona norte de Gran Buenos Aires, de San Fernando. Y se encontró cuando iba en uno de los micros con esto. Esto es un piquete, vecinos de Wilde, que estaban cortando la autopista Buenos Aires-La Plata por falta de luz. Habían liberado un carril, dejaban pasar algunos autos. Les digo que yo estaba volviendo de vacaciones y kilómetros y kilómetros. Hasta que en un momento, ¿qué pasó? Mucha atención. Policía, eh, mirá, siguieron a mandar la policía a reprimir a los vecinos. Se quejan los vecinos de represión policial. Mirá, están tirando. Se escuchan balas de goma. Mirá. Mirá cómo tiran. Cáceres. Cáceres lacrimógenos. Estaban cortando por falta de luz. Llegó la policía, pero atrás de la policía iba la hinchada independiente. La hinchada independiente que tenía que viajar a La Plata porque jugaba con San Lorenzo un partido de verano. Un amistoso de verano. Ahora vos mirá esto que se capta de arriba de un colectivo, de un micro. Gente con palos. Niños con palos. Se ve. La policía que trata de descomprimir la situación porque había gente cortando la autopista porque se le había cortado la luz, el servicio eléctrico en sus casas. Y de repente aparece la hinchada independiente con muchísima violencia. Desaloja el piquete, que no había desalojado la policía. Se produce un desbande. Y los incidentes. Y pasaron de ser los agresores, los agredidos, porque vecinos del barrio que se había quedado sin luz atacaron a tiros. El convoy de micros con hinchas independientes. Y en uno de esos micros iba Juan Calvente, que no era parte de la barra brava. Era un hincha que iba a todos lados en esos micros, como tantos otros. Y recibe un disparo en el pecho. Recibe un disparo en el pecho. Hubo tres hinchas más baleados, todos llevados al hospital de Wilde. Lamentablemente Juan Calvente llegó al hospital ya sin vida. No lo pudieron salvar. Y después de esto, ¿qué pasó? Los desalojados que balearon a los hinchas independientes y mataron a Juan. Parte de ese grupo también fue contra la sede del club, que está en Wilde, el predio que está en Wilde. Ahí había familias en la pileta. Esto es sobre el acceso sudeste. Exactamente. En Villa Domínico. Es en Villa Domínico, Wilde, sí. Partido Avellaneda. Es un predio que tiene independiente, un predio social, deportivo. Ahora, es un lugar donde aparte hace la práctica a las inferiores del club, donde hay menores de edad. Las inferiores y también en algunos casos la primera, a veces. Fue de terror lo que se vivió. Empezó en la autopista, siguió en el predio independiente, un todos contra todos, una batalla campal, el club que responsabilizó a la policía por fallas en el operativo, en la organización. Lo cierto es que tenemos ahí la imagen de Juan. Juan Calvente, un hombre joven, fanático e independiente, que murió baleado. Hay dos detenidos por el hecho que fueron identificados después de que la policía de investigaciones de Avellaneda estuvo revisando videos. Aparentemente, uno llevaba en moto a quien finalmente disparó. Ambos fueron detenidos a 300 metros del lugar del hecho. Eran de la zona. Y lamentablemente, este hincha asesinado era de Don Torcuato. Allí está su familia, está destruida, está en el medio de una gran angustia. Damián Carreras exigiendo justicia, tratando de comprender qué sucedió. La violencia se desmadra y todo termina con una muerte, con un disparo en el pecho, con un crimen absolutamente inesperado, repudiable, fuera de tiempo. Una familia que realmente exige lo que ya no tiene. Es así, Milba. Buen mediodía. Ellos quieren saber si efectivamente estas personas fueron los que dispararon, si no quién fue el que disparó. Quieren saber qué es lo que pasó en ese lugar. Que les arrebató la vida de su hermano, que acababa de cumplir 36 años, hace poquito, hace días nada más, que dejó dos hijos, uno de ocho, otro de seis años. Todo un drama familiar. Hermanos muy unidos, muy unidos. El hincha del rojo de toda la vida. Claro, el tema había estado en las conversaciones familiares desde siempre, como en la mesa de cada familia argentina. Che, vamos a la cancha, no vamos a la cancha, vamos, no vamos. Bueno, él fue, se quedó en el micro y terminó así. Daniela, ustedes están pidiendo porque la investigación tome un curso real. Sí, recién esta mañana, ante todo, primero agradecer a todos los medios que se han acercado. Sinceramente creemos que si no hubiésemos tenido la visibilidad que hoy tenemos, esto quedaría en la nada. Todavía ninguna fuerza de la policía se comunicó conmigo. Ni con mi familia, ninguna autoridad del hospital, para informarnos nada. Si nosotros no insistimos todo el tiempo llamando uno y a otro, mi hermano todavía estaría esperando todo. ¿Ustedes quieren dejar mostrar que tu hermano no era barrabrada? Esto lo mencionamos un montón de veces, pero creo que siempre es necesario volver a remarcarlo. Hay una cosa es ser hincha y otra cosa es ser barrabraba. No manejan los mismos intereses. Mi hermano era hincha. Él amaba a Independiente. Él le gustaba ir a la cancha. Era, era su vida. Ir a ver a Independiente lo llevaba en la piel. Todo lo que él tenía era rojo. Si vos le regalabas algo tenía que ser rojo. Nada. Independiente era su vida. Por eso, lamentablemente, perdió también su vida y dejó su vida, como muchas canciones lo dicen, por ir a ver a Independiente, injustamente. Los escucha Daniela. Daniela, gracias por conversar con nosotros. Sentimos profundamente lo que les ha pasado. Cuando vos pedís que se investigue, ¿lo que pasó es porque tenés dudas respecto de los sospechosos o porque creés que hubo algo más que un simple tiroteo y un ataque? A ver, hoy cuando llegamos a la Fiscalía, el fiscal no estaba al tanto de nada. Entonces, ¿cómo puede ser que haya dos aprendidos si la Fiscalía no sabe nada? A veces lo que pasa es que agarran al primero que se cruza. Yo vi también los videos, sí. Lo que pasa es que, ¿cómo pueden tener una supuesta arma homicida si a mi hermano no le hicieron la autopsia? Recién ahora nos acaban de llamar y avisar que a las 3 de la tarde podamos retirar su cuerpo. Pero no tenemos ninguna novedad acerca de dónde... Sabemos que en el pecho, pero no sabemos si fue un solo proyectil, no sabemos qué arma fue, no sabemos cuál fue la herida que causó su muerte. Daniela, ¿alguien te llegó a contar del entorno de tu hermano? ¿Qué fue lo que pasó? Si estaba arriba del colectivo, abajo, si fue en una corrida. Sí, sí, sí. En estos últimos dos días, todo el mundo, todos los que estaban dentro del micro, se comunicaron con nosotros. Mi hermano nunca bajó del micro, nunca. Ellos estaban atrás de todos y la emboscada fue adelante, porque fue una emboscada, porque la hinchada de San Lorenzo pasó tranquilamente y cuando tuvo que pasar la hinchada independiente, se cerró, no los dejaron pasar y ahí fue donde empezó a ocurrir todo. ¿Y vos creés que se trata de personas que estaban manifestándose en ese corte de luz o tal vez hay otra cosa ahí? Yo creo que si uno se va a manifestar pacíficamente por un corte de luz, no va a ser armado. Pero también sé que hay muchas personas que aprovechan diferentes situaciones y que pueden haber aparecido ahí de casualidad. Claro, por eso te preguntábamos si tenías alguna sospecha más, ¿no? Porque no, cuesta entender cómo se llega a esto, cómo se llega a este final tan trágico, ¿no? Un crimen. ¿Cómo es que va alguien armado? Lo único que sabemos, que es lo que nos dicen todos, es que la policía dejó la zona liberada, básicamente hasta cierto tramo de la autopista los acompañó, pero después los dejó y cuando llegaron ahí no había autoridades y es más, se ven muchos videos en donde fue todo el alboroto de ellos, los manifestantes arriba del puente y los hinchas de Independiente tirando cosas. No había policías. Y a mi hermano lo cargan en una camioneta particular y lo llevan a una clínica. Te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Ojalá pueda aclararse, al menos aclararse lo que sucedió. Ya tu hermano lamentablemente no va a volver. Hay dos chiquitos sin papá y una familia que extraña y que está partida por este crimen. Ojalá pueda haber por lo menos justicia y como vos decís, ¿no? Que realmente los verdaderos responsables se han detenido, si no el primero que se cruce. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande, gracias. Gracias a los dos.